¡Suscríbete al canal! 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 A ver allá Que no me deja Tengo que encontrar otra cosa Un martillo o algo Ya se me está derritiendo la puta paleta No sé con cuál correo L1 Venga me chingo de ir a la paleta A ver Era aquí Era lógico, no me acordaba Ok Para que me arumbre esta chingadera Si no A ver Si saca sustos esta madre Que dan gustos Órrales de esta puta madre Ni modo Me vale tres pitos Parados perro A ver Me vale Si chingón con los cascos No puedo regresar Y a la oscuridad Esto es lo que me gusta Creo que aquí viene Lo mero bueno Si esto es como Estilo piti Más copiado No se puede No voy a correr Porque me pueden sacar Un pedote Me necesito encontrar una salida Antes que apagame Más copiado Aquí Ni modo Desarrollado No mames Se escucha bien Chingón Cabrón Era lo que ocupaba Aquí no hay nada Por agarrar No hay una puerta aquí Ah ¿Era esta puerta? Ah no Esta estaba cerrada Esa madre No estaba ahorita No estaba ahorita Ah Hijo de puta Cierrele My friend Cierrele Ok ¿Qué más hay que hacer? No me tengo que regresar Córrele Ah ya está abierto aquí Más bien Ay cabrón Ay Hijo de la Ah Su puta Madre Ese perro Es Esa Cual se me figura También Al Homesit Home Pero tú Que me ves Hijo de tu puta Madre Ay cabrón Es un Abuelito Pensé que era un Es un Abuelito Ay cabrón Atrás Siento que sacando la mirada de aquí va a haber algo perro Ah bueno Más te vale hijo de su pinche man Uh 1968 Ha de haber más Max Werner Estoy leyendo bandas Se ve Se ve Que me vale verga A ver Luca 16 Uh Camarita papá Coger L2 Y R2 Tomar foto Ok Que mamá se escuchó Cabrón Neta que siento que es Que me van a sacar unos pedotes Ah hijo de su puta madre Que pedo No puedo avanzar tantito Porque luego luego se escucha Puta madre Combinación No me la sé Será 1968 A ver Que no creo Que esa es la fecha Del vuelito Izquierda Izquierda Derecha No No Que chingado se escucha Oh la puta Si ya está girando Cuando volteó Ah no mames Está perro esto Se escuchan cosas Y eso me agrada Men Hija de tu puta madre Parece como que Se la están volteando Ay papeles Pero cuando la volteo a ver No gira Cuando me volteo Y camino Que chingados Ay cabrón Me está gustando Me está gustando Me está gustando esta madre Agárrale Está cerrado La llave Ahora que mamadas Cabroneta No 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 entiendo Pero se está poniendo Rudo ¿Eh? Este era de combinación Nada más No era de llave ¿Verdad? Ahora ¿Qué chingadas ¿Qué chingadas Madres Madres ¿Quieres Perro? Una foto A ver A huevo Ya abrí una puerta Era tomar una foto Girar O agitar No se ven Ni madres O quiera Tomarle foto Ok Con permiso Con permiso Hijo de su puta Madres No se ven Ni madres No No voy a A desperdiciar No se ven Ni madres El cabrón Uy Que pedo Otra vez Esa mamada No se si Esta madre Venga por rollos Pero A tomar Por culmen Oh No está El cuadro No hay ni madres No hay ni madres Ah Que es la chingada Esto si Me está grabando Me está encuerando El chino Digo Me está encinando El cuero Usar Nada Entonces Aquí voy a Colgar El cuadro Del cuelito Un puto clavo Un martillo No me deja Entonces Ocupo Un puto clavo Y hay luz Otra vez Esa mamada A ver Esa madre Examinar Aquí hay algo No me deja abrirlo Oh Si traía Oh Bueno 6 de 8 Bueno Vamos para allá Ya hay luz Nomás ocupo La luz Para ver Está otra vez El reloj No me había fijado La hora Hace rato Ah No me deja Ni hablar Cabrón Porque pasa algo Se escucha algo Y eso es lo que me gusta Yo quiero un puto Juego así Algo de su puta madre Así Mero cabrón No mamis Yo mentándole la madre Y es el vuelito A ver Aquí no tengo todavía Nada Está bueno el juego La neta La neta A ver Vamos a usar las fotos Acerca Inspeccionar No se ve nada Aquí Qué onda Nada Nada Pero Oh Se levantó la silla Ok Very good Ah no mames Esto es Esto es lo que yo quería Cabrón Esto era lo que yo quería Uno que me Pusiera los pelos de punta Pero los del fundido We Está cerrado No puedo utilizar Ahora Qué mamás No me sé El código Pero yo creo Que con esto Más que suficiente Para ver Que está bueno El puto juego Qué chingada madre Se escucha Perro Es que el peor Es que no puedo A ver Oh Ya vi A ver A ver Fotos Que no creo Que sean Estas A ver A ver Aquí Y si le tomo Otra foto Aquí A la silla Porque se está moviendo Hace falta Un cuadro Ahí Voy a tomarle Otra foto Aquí Qué chingue Su madre Nada 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 Oh 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 Aquí sigue Normal O se va avanzando El tiempo Yo pensé Que se queda Oquito A ver Los cuadros Aquí Por cuadros Y no por segundo A ver El abuelito Se queda Viendo Bien Tétricamente Bien Tétricamente No me Dejo Usar La llave Esta llave Para Cuál Será Para Para El reloj Aunque no Me hace La clave De esa Madre Y no hay Nada Aquí Que objetar Que ver Esta Puta Llave Para Donde Chingado Será Está Cerrado La silla Ya no Gira No me Deja Ver Para Allá Ocupo Ver Que Que Rollo Aquí Déjame Presuro Porque Estoy Grabando Y Si No Se Puede Avanzar ¿Cuál Puerta Fue La Que Se Escuchó Ah No Mames Este Juego Me Está Gustando Bien ¿Qué Pasó Abuelito Abuelito Dime Tú A ver Es que Aquí Ocupo Poner Algo Pero Esta Llave No sé Para Donde Es Acuérrale No Me Marca Nada Si Le Tomo Una Foto Abuelito Ah Huevo Me Saco Un Pedo Esta Madre Ok Hay que Sacarle Otros Estas Madre Me Está Apuntando Parece Que Me Está Apuntando A Ver Deja La Tomo Más De Cerca Si Me Está Apuntando Yo Que Ahora Vamos A Ver Que Pedo Que Rollo Que Cabrón Esta Puerta Que Pedo No Es De Aquí Quien Abrió Ahorita Vamos A Ver Quien Abrió 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 Abrió